Como Hitler fue electo democráticamente, como Mussolini fue electo democráticamente, Hugo Chávez y Daniel Ortega, etc. Otro acto antidemocrático es el ataque constante al INE. Le ha bajado presupuesto, agrede a sus consejeros, sus amenazas. Ahora, por eso digo que el mes próximo puede caer la democracia, tiene una reforma que pretende desaparecer al INE, a la autoridad electoral, y poner en su lugar autoridades que van a ser electas popularmente, es decir, las huestes del partido del presidente, decidiendo la suerte de las elecciones. Amenaza y chantajea a fin de someter a los otros poderes. Ministros de la Corte que se han opuesto a criterios del presidente, que son obligados a renunciar con chantajes que incluye la congelación de sus propias cuentas bancarias y las de su familia. Diputados y senadores obligados a votar con presiones, extorsiones verdaderas a favor del presidente. Ahora, denuncian desde medios independientes e internet la corrupción del gobierno actual de México, a pesar de que dice que se acabó la corrupción, han sacado videos del hermano del presidente recibiendo dinero en efectivo, otro video de otro hermano del presidente recibiendo dinero en efectivo, videos de colaboradores recibiendo dinero en efectivo. La posverdad no se trata solo de contar mentiras, sino negar la existencia de una realidad que sí es verificable. Por ejemplo, esto del dinero en efectivo que está en videos. Se acaba de publicar un libro que se llama El Rey del Cash, donde la pareja sentimental del secretario particular del presidente, durante muchos años, denuncia que durante casi 10 años recibió cada semana maletas de efectivo en la oficina del entonces candidato. Está la confesión del propio presidente que cuando vio un video de eso se dijo, bueno, sí, pero nosotros recibíamos dinero para el movimiento como Miguel Hidalgo y Morelos en la independencia. Es una prueba confesional.